Tú me das la salvación Esa que ocupo yo Oh, 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 oh Dame de tu santidad Es la que ocupo yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dame un pedacito de cielo Que me lleve hasta ti Dame las alas que anhelo Para volar hasta ti Y si no me llena todo el día Me lamento que no se te olvide que tú eres mi sustento Dame, 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 dame de eso Dame de eso, dame, dame de eso Quiero que me des de tu hermosura Brillar tu oído al día Nueva sabiduría al salir del sol Y si no me llenas todo el día me lamento Que no se te olvide que tú eres mi sustento Dame, 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 dame de eso Dame de eso, dame, dame de eso Tú me das la salvación Es la que ocupo yo Dame de tu santidad Es la que ocupo yo Eres como el sol que me ilumina en la mañana Tú eres el resplandor que alumbra en mi ventana Tú Dame, dame, dame de eso Dame, dame, dame un beso Quiero, quiero un abrazo Dame un pedazo de tu manto Dame, dame, dame de eso Dame, dame, dame un beso Quiero, quiero un abrazo Dame un pedazo de tu manto Quiero, quiero de tu gracia a Dios Dame, dame, dame de eso Quiero, quiero brillar y reflejar tu rostro en todo el mundo Tú me das la salvación Es la que ocupo yo Oh, 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 oh Dame de tu santidad, es la que ocupo yo Oh, 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 oh Hoy quiero que me des de tu hermosura Brillar todo y tú el día y nueva sabiduría al salir el sol Dame, dame, dame beso, dame, dame, dame un beso Quiero, quiero un abrazo, dame un pedazo de tu mando Tú me das la salvación, es la que ocupo yo Oh, 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 oh Dame de tu santidad, es la que ocupo yo Oh, 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 oh